El senador perredista por Michoacán, Raúl Morón Orozco, dijo que sólo con argumentos sólidos se puede afirmar que el gobierno del estado pactó con el crimen organizado para ganar la elección del 2011, como afirmó su dirigente nacional, Jesús Zambrano. A mí no me consta que haya pacto del actual gobierno con el crimen organizado, ojalá y no lo haya. A mí no me consta, si me constará lo dijera y lo denunciara en las instancias correspondientes, pero no me consta, esto es algo que se ha comentado. Dijo también que la estrategia de seguridad desplegada por el gobierno federal para solucionar la problemática de Michoacán no es suficiente pues es necesario aplicar recursos al estado y crear fuentes de empleo. La estrategia tiene que ser integral, si nada más eso se da para resolver el problema de Michoacán, no se va a resolver el problema de Michoacán, debe de ser integral y tiene que ser también una estrategia inteligente. El perredista dijo que en la reunión de senadores michoacanos con el gobernador Jesús Reina la semana pasada, se analizó el tema de seguridad y quedó claro que la presencia de fuerzas federales es parte de la solución para recuperar la tranquilidad. Es parte, no es todo, la presencia de policía y ejército, la marina, etcétera, no resuelve de fondo el problema, yo creo que este tiene que ser un diseño integral y esa fue parte de la discusión que tuvimos con el gobernador. Insistió en que el problema se resolverá de raíz por medio de un plan integral que englobe toda la problemática estatal. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.